La noche del martes 7 del mes en curso dio inicio a la venta al por mayor de diferentes tipos de flores, venta conocida como la romería, en el mercado de las flores ubicado sobre el camino a Tlaltepango. Este evento que se realiza desde hace 17 años, con motivo del Día de las Madres, se destaca por estar abierto las 24 horas del día. Pues la mayoría que se producen son rosas, tenemos gladiolas, astromelias, polares, crescentemos, son lo que se produce más en lo que es la región de San Martín, Texmelucan. Con más de 700 floricultores participantes provenientes de San Martín, Texmelucan, el mercado de las flores concluirá ventas hasta el viernes 10 de mayo. De aquí esta temporada estamos calculando como unos 5 mil paquetes más o menos. Vienen de 25 flores, 25 flores cada paquete. Nosotros bueno, ahí conseguimos la planta, ahí nos las venden y nosotros ya las plantamos en el invernadero. Comerciantes de toda la República Mexicana se dan cita en esta plaza a todas horas, para adquirir flores en grandes cantidades y así llevarlas a sus negocios, transportándolas en camiones de carga y hasta en tráileres de más de 3 toneladas de capacidad. Ahorita nos llega mucha gente que es de Oaxaca, nos visita gente de Tamaulipas, gente de Guadalajara, que viene a consumir este producto. ¿Por qué? Porque realmente por allá no lo hay. Aquí, gracias a Dios, estamos en un muy buen ecosistema para producción de este tipo de flor. La romería ha ido creciendo año con año y en esta temporada se espera el arribo de cientos de clientes. Con imágenes de Nery Lucero, para Pola Noticias, Rubí del Razo.